Hola, muy buenas a todos, gente de YouTube aquí, estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy Don Tomás Gamer, y vamos a jugar a Mario Kart 8 Mirad esto, mirad esto por favor 4.919 puntos Nunca, jamás, había estado tan cerca de los 5.000 ¡Mi objetivo! A ver si llegamos pronto Deseadme muchísima suerte No sé si podremos llegar en este vídeo, eso implicaría ganar todas las carreras quedando primero, creo Echando así cálculos rápidos, bueno También depende de la gente que seamos, pero Sería épico llegar, si no hoy, en el próximo ¡Vamos a empezar! La recta final Suelo ser de los que la cagan al final Es decir, una carrera va perfecta ahí en la última curva, paso de primero a noveno Y ahora pues tengo 5.000 puntos Y seguramente en estas carreras voy a acabar con 4.000 Bueno, tengo casi 5.000 ¡Ja, ja, ja, ja! Yo me estoy saliendo de la pista para pasar cosas raras toda la carrera, seguro Estoy casi, casi, casi convencido del todo Pero bueno A ver, si he conseguido llegar a 4.919 La lógica Tampoco soy científico, ¿no? Pero la lógica dice que sería capaz O debería ser capaz de llegar a los 5.000 Tampoco pido tanto Hay gente que tiene 40.000 Yo solo pido 5.000 Es lo que me ha hecho ilusión siempre Y es a lo único a lo que quiero llegar No te digo a los 136 millones de puntos No quiero ser el mejor jugador del mundo Solo quiero llegar a 5.000 puntos Y pasarlo bien Seguimos Vale ¡Ah! Pues nada Aquí vamos a perder posiciones a mansalva ¿Vale? Al menos hemos esquivado la concha azul Que tengo la mala suerte De que siempre voy por el centro Y me la como ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, bien, 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 bien A ver si podemos coger esto Y eso es el momento de usarlo Para que esté agotado En el momento en el que cojamos otro objeto Y que sea algo mejor Y que nos beneficie más Que la planta piraña Que no es mala No es mal objeto Es Roñoso y ya está Voy a dejar la bomba detrás Que ya sabéis que cuando llevo las bombas en el culo Siempre me traicionan Y me acaban explotando Y eso nunca sale bien Vale, ahora sí que puede No puede salir bien nunca esto La verdad es que no suelo Joder, que mala suerte La verdad es que no suelo pasar por ese atajo nunca Porque siempre la lío Pero En este vídeo quería hacerlo especial y bonito Y por supuesto no ha salido bien Al igual que Que en el 100% de las ocasiones que lo hago Vale, aquí lo mejor es Aterrizar Para poder hacer una curva decente Ya que si no el perro O sea, si sobrevuelas al perro Después es difícil curvar decentemente Wow, esto es un suicidio en toda regla No, 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 no Es que siempre En la recta final la tengo que liar Vamos Bueno, tercero Ese me ha saltado Pero estaba fuera de tiempo Tercera posición ¿Cuántos puntos sumamos? Aquí ya empieza a ser importante Ver los puntos que sumamos, eh Voy a apartar la webcam Para que lo veamos todos Si seáis testigos De que no estoy haciendo trampas Trece puntos Cuatro mil novecientos treintitos Mi récord hasta la fecha Espero que no baje Espero que no baje Siempre arriba Siempre arriba Sabéis que me gusta muchísimo Correr en el parque bebé Pero en este caso He votado por la base polar Porque en el parque bebé Hay tantos objetos Es tan pequeña la pista Y hay tanta locura Que no se puede controlar En qué posición vas a quedar Nunca Jamás O sea No puedes proponerte Quedar en buena posición En el parque bebé Porque te pueden pasar Tantas cosas raras Que es que Es incontrolable totalmente Así que por eso Yo había votado Por, no me acuerdo ni cual Pero no parque bebé Así por la base polar Al final han salido Las cataratas del Niágara Pero No pasa nada No son las cataratas del Niágara Pero ya me entendéis ¡Vamos! Estaría bien coger moneditas De vez en cuando Para ir acumulando Poder adquisitivo No Velocidad ¡Velocidad! Vale Aquí puedo O quedarme el plátano Para cubrirme De lo que me puedan lanzar O poner el plátano En plan para aputear Pero bueno Viendo que viene una concha roja Hacia mi Casi que mejor Que me lo quedo Al menos Hasta aquí Ahí ya lo puedo dejar Tranquilamente No sé si nadie se lo comerá Sí, se lo ha comido alguien Vale, una moneda Ese es el problema Que cuando cambias un plátano Y te sale una moneda Te sientes aún más triste Todavía Vale Aunque le tiren la concha azul El mamarracho de delante Va a estar protegido Así que si me sale una concha verde Una concha roja Voy a hacer que ¿Qué ha pasado? Y va a hacer que Gastara la bocina Para que si tiran una concha azul Poder adelantarle Pero mi concha roja Ha decidido evaporarse Vale Pues nada Ante las leyes de la física No podemos decir nada Joder Si se escapa de esta Yo me retiro Le ha pegado el conchazo Y aún así Solo Solo le he conseguido recortar Un par de metros Dame algo bueno Dame algo bueno Moneda Fue justo lo que necesitábamos Y él tiene la concha verde Miedo me da de que me la lance Y me haga perder las posiciones Mira He hecho bien de no ir por el centro Tengo que acostumbrarme De no ir por el centro Porque La mayoría de veces Me va a traicionar Más que ayudar Me como Me como los conchazos al azar Me como ¡Uy! 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 ¡No! 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 Me como las conchas azules Las rojas Las verdes Las multicolor Lo que os he dicho yo Ir por el centro Los caca amigos Vale Eso ha estado bien Pero es que Va a la velocidad de la luz Ese hombre No hay quien lo pille Venga Toda la Es que Toda la carrera En segunda posición Y tiene que venir Un niño loco alemán Al final Y joderme la partida Dame la bala Dame la bala Si aún me pegarás Con el boomerang Y me adelantarás ¡Hombre! Bueno Seguimos sumando punteles ¿De cuántos estamos hablando? ¿Llego ya a los 5.000? ¡No! 4.947 Bueno Poco a poco Hombre Si seguimos quedando terceros en todas las carreras Tarde o temprano llegar a los 5.000 Pero no es el plan El plan es quedar primero Y ganarlos en tres carreras Aquí Habéis sido testigos de Bueno No habéis sido testigos Pero os lo cuento Y os lo creéis Una de las decisiones más difíciles de mi vida Podríamos votar por Big Blue Pero he votado por Ciudad Koopa Porque creo que se me da un poquito mejor pilotar en ella A pesar de que Big Blue es una de mis pistas favoritas ¿Ya ha tocado Big Blue? Pero que soy muy malo en Big Blue Me encanta Velocidad Ferenetismo Música épica Pero se me da muy mal Bueno Si el niño loco alemán me deja en paz Puede ser que consigamos algo ¡Vamos Big Blue! ¡Vamos Big Blue! ¡Acelera! ¡No! ¡Todo me tiene que pasar hoy! Y encima me va a dar una moneda o un plátano Ya lo verás Ese era el pobre desgraciado El que estaba quieto Al que le he pegado con la concha Venga, concéntrate McFly ¡Concéntrate! Llevamos plátanos por doquier No derrapes al revés ¡No! ¡Mi objeto! Vale Pues ahora necesitamos monedas a full Vale, vale, vale Otra moneda más Tres plátanos Tres plátanos Venga, venga, venga Algo bueno, algo bueno, algo bueno No le voy a ir a dar Vamos ¡No! ¡No! Derrapes al revés de nuevo, tío No sé qué me pasa Pero últimamente derrapo al revés Mucho más que todo lo que he derrapado al revés En toda mi vida Cuarta posición Vale Si dejo de derrapar al revés 4957 Si dejo de derrapar al revés Y de hacer el imbécil Es posible Y solo posible es Que consigo ¡Ah! La dinamita del amor Parque Bebé No, circuito Yoshi Circuito Yoshi Que no salga al Parque Bebé Por Dios Porque es que me van a pedrear Y voy a perder todos mis puntos Les voy a saludar tanto Que los voy a confundir Y así no votarán por el Parque Bebé ¡Hola! 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 No votéis al Parque Bebé Malditos Os voy a matar Os voy a arrancar la cabeza a todos ¡Ja! 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 Y os mataré Las estadísticas pintan mal Pero no sale ¡Sí! ¡Circuito Yoshi! ¡Se ha hecho justicia por una vez! 4957 Es que tan solo 33 puntos me separan De la verdad 43 De la verdad Vamos 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 43 puntazos Eso sí quedó Dos veces primero Pero ¿Por qué gripa? Si les estoy haciendo igual que siempre ¡Siempre! ¡Si! ¡Si! Madre mía, es que me tiene que pasar de todo en este mundo Si es que hasta que no acaben conmigo En la vida real no van a parar ¿Por qué su bala corre más que la mía? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué su bala corre más que la mía? ¿What? Vale, hemos conseguido esquivar un peligro ¿Sí? Monedas no, monedas no Bueno, me da igual porque tengo pocas Pero algo para protegerme necesito Porque ya sabéis que soy especialista en liarla En la última vuelta Ven aquí, Mustoin No voy a poder ganar ni una, tío Cuando no es una cosa es otra Cuando no es una cosa ¡Son tres! Ahí venía la concha azul Llego atrás, dar un segundo más Y me arranca la cabeza Pues nada Tercero otra vez Quiero ganar En esta creo que no he derrapado al revés ninguna vez ¿Por qué no me dejáis ganar? ¿Por qué? Pues nada Vamos a otra carrera más Pesadilla Que son unas pesadillas, tío Es que no me van a dejar ser feliz nunca Circuito musical Circuito musical Mis cojones Vamos, Lakitu Cuando tú quieras Hazme perder He preferido no hacer la salida perfecta Porque Viendo la suerte que estoy teniendo Voy a gripar siempre O sea O sea, yo hago eso Y me como el plátano Pero vamos A siete manos Y aquí a la gente Los plátanos no les afectan No les importan De hecho Se los comen y corren más Y solo me da plátanos, tío Dame paciencia Superman Porque la necesito Venga No va tan mal la cosa Solo voy octavo Solo voy a perder todos mis puntos Y el de delante Tiene el ocho Y yo me como un plátano Y una bomba Y otra bomba Y no voy último de milagro Y sin objeto de nuevo Bueno amigos Prepararos para el descuento Normalmente los descuentos Son bonitos Pero cuando te restan puntos En este juego Ya os digo yo Que de bonito No tiene nada ¡La bala! Adelanta 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 Yo no puedo competir Con la suerte de esta gente Es que no puedo No puedo Necesitaría 20.000 millones de dólares En hacks A ver, a ver, a ver Objeto, objeto, objeto ¿Sí? ¿Este objeto puede Determinar mi posición? El boomerang Más de gracias Imposible Si hubiera quedado primero Ya tendría mis 5.000 puntos Pero no Me han tenido que restar dos Porque son todos unos malditos hackers Hijos de Piotramez Estaba claro Es que estaba claro Que tenía Es que no puede ser No podéis ir recto Y coger el objeto Que os pertenece Joder No es tanto pedir No es tanto pedir Barrio sesamo Matemáticas básicas Recto Recto No curvas No curvar Porque si curvas ¡Me enfadas! Espérate que me va a comer Espérate que me va a comer Maldita sea mi mala suerte Pues toma Que os aproveche Wenceslaus Que sois unos Wenceslaus No veo nada No oigo nada Un plátano, tío De verdad que yo no sé ¿Dónde hay que mandar el dinero? Que alguien me diga El número de cuenta de Nintendo ¿Dónde hay que mandar el dinero? Para que no me salgan plátanos Porque no sé Si es que me están viendo Cara de mono Porque No me ha feito desde hace un mes ¿O qué es lo que está pasando aquí, tío? Pero los plátanos No, 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 no Que no soy primo de Donkey Kong Bueno Yo había puntado hacia atrás Os lo juro Por lo que más queráis Vale, Musbin ese se ha librado del conchazo Pero como quien no quiere la cosa ¿Lo habéis visto? Ha pasado de largo Dice A tomar por saco Me voy a poner el primero Y punto Hackers 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 Everywhere 4.985 Si vuelvo a quedar tercero O mejor Tendré mis puntos ¿Seremos capaces? Lo dudo Es que maldita sea Diría de no acabar el vídeo Hasta que tenga los 5.000 Pero sé que no van a parar De pasar desgracias Y desgracias Y desgracias Hasta que me tejen Con 1.500 puntos Porque así es el mundo Amigos Tú luchas para conseguir algo Y Nintendo Solo te da plátanos Todos Y desgracias 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No derrapes al revés No te comas todas las conchas y plátanos que veas, señor Mario, por favor Y te juro que te voy a comprar un acondicionador para el bigote Que cada vez que Peach te bese, va a querer hacerte un hijo Pero no, 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 no me traiciones más Ya tengo bastante con tener 12 enemigos en el juego Como para que encima tú seas uno de ellos 11 y contigo 12, me da igual Tampoco soy científico Tú dices, ¿por qué no le pegas al primero? Porque ahora mismo estoy bien en segunda posición Con una concha que me está protegiendo el culo Y dicen que la avaricia rompe el saco Así que prefiero asegurarme la segunda posición Y conseguir mis malditos 500.000 millones de puntos Antes de que me la lien Vale Si es que esto no es normal Si es que esto no es normal O sea, estos putos alemanes ¿De dónde habéis salido? Joder Tercero y te dan una maldita bala Es que les tengo que ganar por encima de todo Mario, activa los hacks Pero no tan rápido Última vuelta y empieza a hacer el imbécil como un cabrón Es que, es que, qué asco me doy Qué asco me doy a mí mismo Me odio más Me odio más que a Hilde Vamos, corre, corre, corre Buena enculada de Estela Pero vamos a necesitar mucho más que todo esta mierda para ganar Mucho más Joder, con lo bien que iba todo, tío Con lo bien que iba todo Espero que la concha azul muestre ahí un catacolo físico Venga, 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 venga Quinta posición ¿Cuántos puntos es eso? Dime que un millón ¡Seis! ¡No! Otra vez nos lo jugamos todo A una pista que no me gustó Vamos allá Estos alemanes van a acabar con mi vida, eh Que conste que yo no odio a todos los alemanes Solo odio a estos dos de la carrera porque me están puteando No conozco a más, pero... Pero no os odio Si hay algún aleman viéndome Desde aquí te mando todo mi amor Y cuatro o cinco hachas para que vayas a casa de estos Para que se las decapites Vamos ¡Se acabó jugar Team Stroke! ¡Vamos! ¿Qué más puede pasarme hoy? Claro ¿Cómo no? Se me olvidaba Yo sé que no soy el mejor jugador del mundo Ni mucho menos Pero ¿de verdad me merezco todo esto? ¿De verdad me lo merezco? No se va a acabar nunca esto Joder, dame una puñetera bala Quiero irme a dormir ya Que son las siete de la tarde Pero es que me da igual Eso está en las narices Quiero irme a morirme No son diez puntos ni de coña Cinco más Amigos Este vídeo va a durar Veintiséis días Porque hasta que no tenga los cinco mil No me voy de aquí Hay gente que dice que esta carrera es la definitiva Yo digo Por supuesto ¡Venga va! Hemos jugado muchísimas carreras hoy Nos hemos esforzado un montón A lo largo de todo este tiempo Yo sé que cinco mil puntos no son tantos Pero tened en cuenta que yo solo grabo O sea, solo juego cuando grabo esta serie No juego fuera Ni en mi tiempo libre Porque tengo muy poco Y tampoco juego online nunca Solo cuando grabo Entonces Pues comprender que En los dos años Que llevo subiendo esta serie Haya conseguido solo esto Porque si después nos ponemos a contar Los vídeos que he subido Pues no lo sé Pero ¿Qué habré jugado? ¿Doscientas carreras? Yo que sé Por decir un número Tampoco es tanto Teniendo en cuenta La cantidad de horas Que le echa a la gente A este juego No es tanto Así que Dadme un poquito De vuestra suerte Rezad por mí Para que esta sea La última carrera Ya está bien De que me pasen desgracias Ya está bien De que todo el mundo Tenga suerte Y mil balas Y yo sea el más desgraciado Del juego Llegó el momento De hacer justicia Señores de Nintendo Y si me tenéis El mínimo El más mínimo A precio Aunque sea por la cantidad De Wii U's Que os he hecho vender Gracias a mi super análisis Todopoderoso Tenéis que hacerme Ganar Más De cinco Puntos O cinco puntos exactos También me vale En esta carrera Amigos del amor Dejad de putearme Vamos a llevarnos bien Que solo quiero cinco mil No veintiséis millones Ya lo he dicho antes Solo Cinco mil Ahora mismo estamos En una buena posición Tengo las diez monedas Lo que pasa Que el Hoppel Tropel este El niño loco alemán Dos No para de tener El culo cagadísimo Y le están saliendo Mejores objetos que a mí A pesar de que Va por delante mía Ahora tiene el fuego Y seguramente Se pondrá a spamear fuego Como un cabrón Espero que no hacia atrás Porque si no Me va a putear bastante Y una bala en la recta final Gracias Nintendo Gracias Porque sé que esto Lo habéis hecho por mí Y os lo agradezco De corazón Gracias No tengo dudas He quedado segundo Bienvenidos amigos A los cinco mil puntos Con bala En la recta final Pues nada Muchísimas gracias A todos los que habéis Seguido esta serie Hasta aquí Aquí se acaba El Road to cinco mil puntos En Mario Kart 8 Con un muy buen Bonito Fantástico Fantabuloso final Espero que lo hayáis Pasado tan bien Como yo lo he pasado Grabándola A pesar de que Muchas veces me enfade Y quiera comerme El Wii U Gamepad Y nada más Dale un like enorme Si te ha gustado Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere